y ahí teníamos el plato del día con un rico vigorón de Don Vigorón, un platillo que seguramente usted como nicaragüense va a disfrutar durante estas festividades patrias. Ahorita es momento de conversar con Nairi Siluani, ella es de la dirección de promoción y mercadeo del Intour porque nos viene a compartir toda la agenda que tienen preparada en estas festividades patrias. Hay que recorrer Nicaragua, buenos días, ¿cómo estás Siluani? ¿Qué tal Karen? Buenos días, ¿qué tal familias nicaragüenses? Contenta de estar compartiendo con ustedes hoy las actividades que estaremos desarrollando durante la Semana Patria. Nairi Siluani, Siluani me pareciera que fuera como un nombre también, es un apellido bonito. Gracias Karen, sí, es mi apellido, ¿verdad? Pero somos nicas de corazón. Y orgullosos también, me gustaría que nos comente parte de las actividades que han preparado ustedes como institutos de turismo para que los nicaragüenses puedan hacer patria disfrutando de nuestros bellos destinos turísticos. Claro que sí, desde el Instituto Nicaragüense de Turismo para estas vacaciones patrias estaremos realizando más de 20 actividades turísticas para el disfrute de las familias nicaragüenses. Iniciamos el lunes 12 de septiembre en San Carlos, en Río San Juan. Estaremos apoyando el 61 Torneo de Pesca Internacional de Sábado Real. Esta actividad está acompañada de una expoferia creativa, ¿verdad? Gastronómica, artesanal y tendremos también exposición de productos del campo. Para los más chiquitos, nuestros niños, tendremos juegos recreativos y estaremos también realizando un torneo infantil de pesca. Importante mencionar, ¿verdad? Que las inscripciones están abiertas, hablarles un poco de los costos. Para los extranjeros tiene un costo de 20 dólares, para los nacionales 15 dólares y los locales 10 dólares. Bueno, hoy 14 de septiembre, muchas familias están desde su hogar, es un feriado nacional. Bueno, algunos están en los desfiles patrios en este momento. Me gustaría que nos comente hoy de qué actividades podemos disfrutar. Claro que sí. Estamos activados desde todos nuestros centros turísticos del INTUR con actividades recreativas, deportivas, culturales. Usted puede movilizarse a los centros turísticos que administra el INTUR y puede compartir en familia las actividades que estaremos desarrollando también en otros sitios turísticos. Queremos comentarles que para ese fin de semana del 17 de septiembre, ¿verdad? Tenemos dos actividades relevantes, importantes para mencionar y es que estaremos en Bluefields con la fiesta del Toro Venado. ¿Te imaginas, Karen? Que la gente pueda vivir, pueda compartir nuestra cultura. Habrá un desfile por las principales calles, ¿verdad? Del municipio y estaremos compartiendo igual una feria gastronómica artesanal. Comentarles también que ese mismo día vamos a cerrar esta actividad con una fiesta popular al ritmo de Costa Azul. El grupo que está ahorita pegando, que genial. ¿Dónde va a estar Costa Azul? Vamos a estar, esa presentación se va a realizar en Bluefields, pero también tenemos actividades simultáneas. Por ejemplo, en Santa Teresa Carazo estaremos realizando el Carnaval Bullanguero. Así que inicia desde las 10 de la mañana, usted puede movilizarse desde temprano. Va a haber un desfile por las principales calles del municipio de Santa Teresa y va a haber un desfile de comparsa, presentaciones artísticas, culturales. Y esa noche cerramos el evento con el grupo Solo Batucada. Excelente, esas son parte de las actividades que ustedes van a tener porque en todo el territorio nacional sabemos que las familias van a poder gozar de todos los atractivos que tiene nuestro país. Y sobre todo me gustaría que nos comente también, se hizo, bueno, los hospedajes, los restaurantes, los establecimientos de restaurante, hospedaje, van a tener, van a aplicar, van a poder gozar las personas que visiten del beneficio de la exoneración del IVA. Entonces, las familias van a poder disfrutar de manera en la que van a tener un ahorro en su bolsillo. Claro que sí, importante recalcar esa parte, ¿verdad? Para que nuestras familias nicaragüenses se muevan familia, disfruten con amigos. Usted puede visitar los centros, los centros turísticos, los restaurantes, los hoteles que están apoyando, ¿verdad? La economía local, que están dinamizando el turismo y durante estas actividades patrias tendremos la exoneración del 15%. Igual, no crea que solo es el 14 y el 15 las fechas principales, sino toda la Semana Patria también. Excelente. Bueno, yo siempre vemos ahí lo que ustedes comparten en las redes sociales como Intour. Siempre también están disponibles los que son paquetes turísticos para que las familias puedan adquirirlos a través de ustedes. Me gustaría que nos comente un poquito de cómo es el mecanismo. Claro que sí. Amigos y familias nicaragüenses, puede visitar nuestras redes sociales, Instituto Nicaragüense de Turismo. Por ejemplo, en Facebook tenemos una dinámica para que usted pueda escoger su principal destino turístico para estas fiestas patrias. Usted puede reaccionar dándole me gusta, dándole me encanta, dándole me importa y puede escoger el principal destino turístico. En nuestra página web www.mapanicaragua.com puede conocer los paquetes turísticos que en conjunto con el sector privado hemos realizado una serie de paquetes turísticos para que nuestras familias se puedan movilizar. Por ejemplo, Karen, en Granada puedes entrar al paquete turístico de Granada y es una combinación de naturaleza con cultura. Podemos hacer senderismo, pero también un recorrido por los principales atractivos culturales e históricos de la ciudad. Me encanta toda la información que nos ha compartido esta mañana. Ya para finalizar, me gustaría que le haga una invitación a los nicaragüenses para que salgan, disfruten, conozcan nuestro país. Como les comentaba anteriormente, también hagamos patria en esta semana recorriendo Nicaragua, conociendo nuestros atractivos y disfrutándolos también. Sí, familias nicaragüenses, la cordial invitación para disfrutar estos días patrio en familia, en recreación sana, sobre todo podemos movilizarnos en todo el territorio nacional. Hay diferentes actividades culturales, artísticas, gastronómicas, deportivas, para que tengamos un motivo y que podamos disfrutar de esta Nicaragua en paz y en tranquilidad. Muchísimas gracias por toda la información que nos ha compartido. Ahí teníamos todos los detalles de la agenda patria compartida por Nairi Siluani de Intur. Ustedes también pueden conocer mayor información en las redes sociales del Instituto Nicaragüense de Turismo. Nosotros vamos a finalizar de esta manera agradeciéndoles por habernos acompañado esta mañana y nos vamos a trasladar al otro lado del set con los chicos que están por allá listos para continuar con más. Adelante. Adelante.